Hola, bienvenidos a todos. Un nuevo episodio más de este podcast Aprender para Ayudar. Un podcast dedicado a conocer y descubrir tanto a profesionales de la salud como temáticas interesantes dentro del sector sanitario. Y hoy en concreto tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Paco Luque. Os lo presento más o menos. Él es catedrático en biología en la Universidad de Jaén, en concreto en el área de genética dentro del Departamento de Biología Experimental y es activo investigador desde 1986. Además de un gran profesional, cuenta con una amplia experiencia docente y por ello lo hemos invitado a conversar con nosotros un ratito sobre la siguiente temática, que será aplicaciones de la genómica, en salud. Así que antes de nada, bienvenido Paco. Estoy muy contento de tenerte aquí con nosotros. Hola, ¿qué hay? Muchas gracias. Y yo siempre a los profesores o a los docentes o a los clínicos que pasan por aquí por este podcast, me gusta obligarle entre comillas a que se autodefinan un poco, ya no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. ¿Quién diría que es Paco Luque dentro de estas dos áreas? Pues bueno, vamos a ver, yo soy muy malo para hablar de mí mismo, pero como tú bien has dicho, soy catedrático de genética en la Universidad de Jaén y a lo largo de mi vida profesional me he dedicado sobre todo a la investigación y a la docencia, que son dos cosas que me apasionan ambas. Y en el tema de la investigación he tenido distintas etapas, son muchos años, como tú has dicho, desde el 86 publicando ya, que leí la tesis doctoral en el 87 y desde entonces pues he tenido experiencias en el extranjero, me he movido y he tocado distintos temas. Y durante un tiempo estuve trabajando en el Hospital Virgen del Rocío, donde ahí sí me dediqué muy directamente a temas de salud. ¿Vale? Ahí aplicábamos, empezamos a aplicar, estamos hablando del principio de los años 90, una técnica que ahora está en boca de todos, que es la PCR. Y que entonces era muy novedosa y no la tenían funcionamiento casi ningún hospital. Entonces yo estaba en el Departamento de Genética de Sevilla y mediante un convenio con el Departamento de Medicina, pues me dieron la oportunidad de montar un laboratorio para trabajar con PCR y hacer diagnóstico clínico, que era una cosa muy novedosa entonces, allí en el Hospital Virgen del Rocío. Después cuando me vine a Jaén terminé yéndome hacia el campo del olivo, un poco al principio por responsabilidad, porque para la Universidad de Jaén era, que era una universidad nueva que estaba empezando, era muy importante un tema tan básico para la sociedad jianense, porque es una de las bases de la economía de la sociedad de Jaén, el aceite de oliva. Pero después ya una vez que me metí resultó ser un tema muy interesante, o sea, yo estoy disfrutando muchísimo, el olivo tiene muchas cosas muy interesante que decir, ¿no? Y en eso me dedico ahora a la genómica del olivo. Sin duda hablaremos de ello. Vamos a abordar tanto el tema de la salud, pero al final me gustaría que me comentases un poco este tema del olivo, que seguro que nos puede decir cosas muy, muy, muy interesantes. También me gusta preguntarle a todos los profesionales que pasaban por aquí, no sé si alguna vez te ha pasado que se suele decir, bueno, pues yo de chico quería ser astronauta, futbolista, bombero. En tu caso, ¿qué pasó para que tú te decantases por el estudio de la salud, en concreto por la biología y la investigación? ¿Hubo algo en concreto que te pasó en tu vida que dijiste, vale, me tengo que dedicar a esto? Pues mira, a mí siempre me ha gustado la biología, yo tenía una cierta inclinación hacia ello, pero no era lo único que me gustaba y cuando tenía que elegir qué estudiar tenía las mismas dudas que casi todos los chavales cuando tienen que decidir qué carrera hacer, ¿no? A mí me gustaban mucho las matemáticas, ¿no? Incluso también la arquitectura. Y ahora, hace poco, hablando con compañeros, porque compañeros de promoción ahora vamos hace 40 años ya, ¿sabes? Estamos reuniéndonos, hemos hecho un WhatsApp y hablando con ellos, resulta que, preguntándonos por qué nos metimos en biología, porque la mayoría hemos trabajado en el campo de la biología, ¿no? Y la mayoría tenemos la experiencia de un profesor en el instituto que fue el que terminó decantándonos. Yo creo que cuando tienes un profesor que te hace muy agradable, muy bonito, una asignatura, termina decantándose, tú ya tienes una cierta inclinación por ello, ¿no? Yo tuve un profesor en COU que me dio biología que realmente le hizo tan interesante que terminó por quitarme cualquier duda. O sea, yo tuve claro que tenía que estudiar biología. Y creo que el profesor fue fundamental, ¿no? Sí, la verdad que yo estoy totalmente de acuerdo. En mi vida también ha pasado momentos de dudas, pues muchísimos, muchísimos. Yo creo que como casi todo el mundo. Pero siempre, como que existen estas personas, ya no solamente en el plano educativo, que es muy, muy, muy importante, sino en otros planos de la vida, que llega y te cambia la vida o te cambia la perspectiva o te dice, oye, que tú eres bueno en esto. O sea, te has dado cuenta de que estás haciendo bien estas cosas. Y creo, sin embargo, que estas son las personas que, cuando van pasando ya más los años, te das cuenta de que fueron una completa dirección en el desarrollo de cualquier persona, en este caso, en el ámbito profesional. Y bueno, es genial cuando encuentras a un profesor que te hace bonito lo que durante muchísimos años te ha parecido aburrido o simplemente normal. Sí, sí, yo creo que es clave. Y de hecho, ya te digo, muchos de mis compañeros comentaban eso. Todavía nos acordamos, fíjate tú que estamos ya para jubilarnos a la mayoría, que nos acordamos del profesor que nos dio biología en el bachillerato y que terminó por decantarnos. Y además nosotros aquí, los alumnos que nos entran, resultan que hay algunos institutos de los cuales entran muchos alumnos y otros que entran poco en biología. Y eso tiene que ver con los profesores. Porque no es casualidad, porque eso puede, eso que un año pase es normal. Pero cuando pasa un año y otro año y otro año, es que quiere decir que hay un instituto en el cual hay un profesor de biología que lo hace tan bien, tan bien, que muchos alumnos cogen esa orientación. Y Paco, me gustaría que nos contaras, cuando estuvimos intercambiando algunos correos, ¿por qué decidiste elegir este tema de la genómica en salud? ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Bueno, la genómica es que nos ha elegido a los que trabajamos en este campo. O sea, yo creo que es que es una tecnología que tiene tal potencia que nos ha ido llevando a todos, a mí desde el principio, porque le vi la utilidad y le vi el interés, pero en mayor medida todos los que trabajamos en biología molecular, en genética, en bioquímica, todos hemos ido orientándonos cada vez más hacia las técnicas de genómica. Porque la potencia que tiene es enorme. Es decir, con la genómica podemos obtener el conocimiento de toda la información genética del organismo, que está contenida en cada una de sus células, ya sea una persona, ya sea un animal, ya sea una planta, ya sea lo que sea. Entonces, no miramos qué ocurre con un gen concreto, con una secuencia concreta. Miramos, podemos ver lo que está ocurriendo con toda la información genética, con todos los genes. Y eso nos da una visión muy diferente a la que teníamos antes. Una visión mucho más completa, mucho más total de los fenómenos que pueden estar detrás de las enfermedades o de determinadas características que uno esté interesado. En relación a esto, ahora que nos ha comentado un poco también qué es la genómica, para las personas que estén escuchando esto, que es un poco más externo a este mundo más académico, me gustaría preguntarte qué opinas, tú como investigador que llevas muchísimos años trabajando en esto, qué opinas de este, entre comillas, nuevo concepto, que es la metagenómica, que abarca como un poco más. Bueno, vamos a ver. Ahora mismo lo que se está yendo es a una comprensión, llaman holística, es decir, una comprensión global de los fenómenos. Entonces, eso nos está dando una perspectiva nueva en el cual integras datos de muchas procedencias. Muchas ómicas, ya no solamente existe la genómica, existe la proteómica, la transcriptómica, yo hago muchas transcriptómicas, existe la metabolómica, existe muchas fuentes de información, y en cuanto a la genómica, pues lo que también estamos obteniendo son datos de muchos organismos, en el caso de las personas, de decenas de miles de personas que se le han secuenciado ya su genoma, y todo eso genera una base de datos, de información enorme. Si después la vas rellenando, no solamente de los datos genómicos, sino como ya digo, proteómicos, datos metabolómicos, datos de enfermedades, datos de respuestas fármacos, y todo eso está muy relacionado con las distintas aplicaciones que tiene la genómica. Esto último que me has dicho me sirve como enlace para la siguiente pregunta. ¿Qué aplicaciones pasadas, presentes, y tú crees que a futuro puede tener esta rama de la ciencia? Bueno, yo creo que hay muchas aplicaciones. En salud, evidente. O sea, hacia lo que vamos, hemos pasado de la medicina que intenta paliar o curar, ya tenemos hoy día una muy avanzada la medicina preventiva, que ha determinado que hay factores de riesgo, mire usted, antes que curarle de un infarto de miocardio, intentemos evitarlo, miremos el colesterol, la tensión, esto y lo otro, ¿no? Y si lo tiene eso controlado, el riesgo es mucho más bajo. Pero ya lo que nos permite la genómica es decir, lo que vamos es una medicina predictiva, que te puede decir en el futuro qué posibles enfermedades puedes tener. Eso con todo lo bueno y malo que tiene, quiero decir, pero que abre posibilidades enormes, ¿no? Y también aplicaciones en lo que se llama farmacogenómica. Es decir, ahora mismo cuando te prescriben, está malo para algo y te prescriben un fármaco, te dan una dosis estándar. Y esa dosis estándar, pues a ti te puede sentar bien, pero a lo mejor a mí, para mí es excesiva y producirme efectos secundarios. Y para otra persona puede ser demasiado poco y no ser suficientemente curativa. Entonces, eso depende de nuestros genes, en el fondo, que nos hacen más sensibles o menos sensibles a determinados fármacos. Pues todo eso se está desarrollando ahora. Entonces, es una cantidad de conocimiento enorme que en el ámbito de la salud va a ser muy importante en los próximos años. Y después tiene aplicaciones en biotecnología, ya fuera del ser humano. Las aplicaciones en biotecnología son enormes, ¿no? En relación a esto que has dicho de los fármacos y, digamos, el impacto que tienen diferentes personas, esto se entiende muy bien con el tema de la cafeína. O sea, hay gente que toma cafeína una vez cada mucho tiempo, no le hace nada. Hay otra gente que toma cafeína todos los días y ya está súper sensibilizado. Y es eso. Es que estamos tan, entre comillas, diferentes todos, inclusive teniendo esa gran, digamos, similitud en nuestros genomas, que sin duda saber un poco, esto es lo que se llama ahora medicina de precisión, ¿no? Que se está desarrollando. Saber un poco más. Oye, mira, pues, en mi ámbito, que es la nutrición, es que te sientas mejor que tengas una comida un poquito más alta en grasa. O sea, te sientas mejor que tengas una comida un poquito más alta en hidratos de carbono. Sería un gran apoyo y, sin duda, implementar esto en las herramientas de prevención es, como tú dices, es ir un paso más allá y alejarnos de esa gran marabunda o esa gran masa de enfermedades crónicas, enfermedades que tenemos hoy en día que nos hacen muy vulnerables y también creo que nos hacen, a nivel psicológico, tenerle un miedo a la vida que no debería de estar ahí. No debería de estar ahí. Y te quería preguntar una pregunta un poco, un poco, no sé, no es muy precisa, pero gustaría que nos comentases si crees que el secreto, por decirlo de alguna forma así muy marketiniana, si el secreto de las enfermedades reside en nuestros genes. Bueno, vamos a ver. Yo lo que te comentaría a este respecto, y eso sí que tenemos en la genética ya muchísimos datos, es que gran parte de nosotros mismos, de lo que somos y de nuestras enfermedades también, dependen de la interacción, en la mayoría de los casos, de la interacción entre nuestros genes y el ambiente. Es cierto que hay cosas que dependen solamente de los genes. Por ejemplo, el grupo sanguíneo. Tu grupo sanguíneo, da igual que vivas aquí, que vivas en Alaska, que te alimentes mejor, que te alimentes peor, que comas, da igual. Tu grupo sanguíneo es tu grupo sanguíneo y viene determinado por los genes. Pero hay la mayoría de las, y hay algunas características que son propias únicamente del medio ambiente, es decir, que los genes no van a determinar que sea de una manera o de otra. Pero para la mayoría de las cosas, lo que tenemos es una interacción compleja entre genes y ambiente. Y es muy compleja. Entonces, el secreto está en parte en los genes, pero en parte también en cómo esos genes se expresan y se expresan en un ambiente, en unas condiciones ambientales. Y eso es lo que nos lleva a que con los mismos genes puedas tener unas capacidades o no, desarrollar unas capacidades o no, puedas tener unas enfermedades o no. Hay muchas personas, yo lo he escuchado mucho, de amigos, de conocidos y demás, y me gustaría saber qué le dirías a ellas cuando, por ejemplo, te dicen o te comentan no, es que mi madre tuvo esta enfermedad, mi abuela tuvo esta enfermedad, mi tía tuvo esta enfermedad, y yo ya, pues da igual lo que haga en mi vida, porque genéticamente ya voy a tener esa, seguramente tenga esa enfermedad. Es que eso depende de cada caso. O sea, habría que estudiarlo. Hay algunos casos en los cuales sí que hay una determinación muy directa del gen a la enfermedad. Pero como ya te digo, en la mayoría de los casos hay un componente ambiental importante. Mira, te voy a poner un ejemplo de una de las muchísimas enfermedades que hay, que es la osteoporosis. ¿Vale? Lo digo porque viene muy bien al pelo a esto de comentar en la interacción con el medio ambiente. Hay un montón de genes que están implicados en determinar la densidad ósea de los huesos. Pero hay uno que es el que tiene mayor influencia, que es el receptor de la vitamina D. Eso está en nuestras células y ese receptor pues es el que se entera que hay vitamina D, recibe la señal y esa señal le indica que fabrique hueso, digamos, ¿no? Entonces, hay realmente dos variantes génicas en las poblaciones humanas. En la mayoría es que el receptor es el mismo, el mismo, el mismo, funciona igual de bien. Lo que pasa es que hay una variante en la cual hay mucha cantidad de receptor y otra variante en la cual hay poca cantidad de receptor. Las personas que tienen poca cantidad de receptor tienen más predisposición a tener osteoporosis en edades avanzadas, sobre todo si son mujeres. Ahora bien, si tengas lo que tengas, si tomas poco calcio, sobre todo en la edad juvenil que es cuando se fabrica más hueso y a lo largo de tu vida tomas poco calcio, si no tienes cuidado, no tienes buenos niveles de vitamina D que muchas veces no es por lo que comemos, sino porque aunque parezca mentira, estamos siempre bajo luz artificial y casi nunca nos da la luz natural. Entonces, la población española ahora se ha visto con el COVID, solemos tener la vitamina D baja muchos de nosotros. Entonces, esas son cosas que dependen del ambiente, dependen de nuestras costumbres, depende de que si vamos andando o vamos en coche cuando nos desplazamos. Entonces, ese tipo de cosas van a determinar que se desarrolle la osteoporosis o no, o que si se desarrolla sea una osteoporosis muy severa o sea una osteoporosis muy leve y en edades muy avanzadas. Entonces, ahí tenemos el juego de ambiente y genes, que como este caso es muy conocido, pues lo pongo como ejemplo porque depende mucho no solo de los genes sino de, como ya digo, hábitos de vida, de alimentación y de todo. Totalmente, pero creo que está muy 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 bien sobre todo tú con la de tiempo que llevas en investigación que se recuerde esto porque hay personas que interiorizan cosas que no le pertenecen o que le pertenecen en un porcentaje X y ya lo llevan consigo estilo mochila durante toda su vida y es una pena que por ejemplo yo tengo amigos que tienen 20 y pico años y ya estén con estas condicionantes en salud en la cabeza, no, es que como mi familia ha tenido toda esta pues yo ya lo voy a sufrir y no me pienso cuidar porque para qué me voy a cuidar y es, a mí me resulta de verdad un impacto mental que bueno, que haya esta información relativamente verdadera, relativamente falsa en la población así que creo que es ultra útil espero que todo el mundo se haya quedado con tus palabras y que bueno, que pueda quitarse esta idea de la cabeza. A mí me gustaría también preguntarte sobre tu desarrollo en relación a la investigación cuál ha sido el descubrimiento o el avance que has dicho tú en tu carrera vale, pues esto es brutal lo que hemos hecho. Después de tantos años es difícil, o sea, yo he hecho la mente atrás y es difícil escoger algo que realmente sea definitorio. Mira, yo estoy muy contento por un trabajo enorme que hemos hecho para secuenciar el genoma del olivo. Eso ahora mismo está siendo un año de que lo publique. y digo que estoy muy orgulloso porque se han secuenciado ya al genoma de muchísimas plantas y de muchísimos animales y de muchísimos organismos pero el genoma del olivo es extraordinariamente complejo, muy complejo. Ha sido una cosa realmente un trabajo no solamente mío, yo lideraba el proyecto pero que estaba a diversas universidades, era un proyecto internacional y ha sido un proyecto realmente difícil que nos ha supuesto un trabajo enorme. Ese artículo es el resultado de un montón de personas trabajando durante tres años. De hecho algo más de tres años. Y hemos conseguido desentrañar algunos secretos muy curiosos acerca del olivo y acerca de su genoma y que nos hablan mucho acerca de su historia y de la domesticación. Entonces eso es algo de lo que me siento muy contento. Y si acaso también comentarte en la época por ejemplo dado que ustedes están muy implicados en el tema de salud en el tiempo en el que estaba en el Virgen de Rocío ya me estoy yendo ahora a la prehistoria a los años 90 como te hablaba antes hubo un avance que a mí personalmente en el que yo participé que a mí personalmente me dio mucha satisfacción y es relativo al SIDA yo estuve trabajando en aquel laboratorio que he comentado antes en el Virgen de Rocío estuve trabajando sobre el VIH en aquel momento la gente se moría de SIDA es una pandemia y ahora no hablamos pero fue una pandemia de finales del siglo XX y le costó la vida a muchas personas en aquel momento había una idea equivocada con respecto al virus y a la enfermedad y que hubo que romper esa idea para que pudiesen desarrollarse una terapia verdaderamente efectiva como la que tenemos hoy día se pensaba porque las personas se infectaban tenían unos días de fiebre malestar general y después se le pasaba y ahora se podían pasar así meses o años sin ningún síntoma y de buenas a primeras un día aparecía el SIDA entonces se pensaba que el virus estaba dormido durante todo ese tiempo y que se activaba en algún momento por alguna razón que entonces se desconocía y que no existe y entonces producía el SIDA entonces hubo un ensayo clínico internacional para ver en qué momento entonces la terapia se daba únicamente el fármaco antirretroviral se daba únicamente cuando aparecía el SIDA porque si atestaba el virus dormido ¿para qué? y hubo un ensayo internacional un ensayo clínico en el cual participaban los médicos del hospital Virgen del Rocío con los que yo colaboraba que querían ver qué pasaba si mejoraba en algo el dar el tratamiento al principio una vez que una persona es diagnosticada y no esperara que le aparezca el SIDA y yo me encargué de la parte de virología y lo que vimos es que en contra de lo que se pensaba entonces el virus era altamente reproductivo desde el principio lo que pasa es que el paciente tiene una capacidad de recuperación de reposición de su sistema inmunológico muy fuerte pero al cabo de una serie de meses o de años termina agotándose y es cuando ya el virus termina venciendo y aparece el SIDA pero mientras tanto ha habido una guerra el paciente la persona parece que está sana que está bien no tiene síntomas pero está teniendo en su interior una guerra tremenda su sistema inmunológico contra el UVH y siempre la ganaba el UVH entonces además lo que vimos es que la respuesta al tratamiento era muy positiva si se daba en pacientes muy tempranamente y era muy poco positiva si se daba en pacientes ya más tardío cuanto antes se daba la terapia en los antirretrovirables más daño le hacía el virus y más mejor era la respuesta virológica y de hecho un problema con el UVH es que desarrolla fácilmente mutantes dentro del mismo paciente empiezan a aparecer mutantes resistentes a los fármacos bueno pues también vimos que cuanto antes se daba la terapia antirretroviral más le costaba al virus desarrollar mutantes eso significó que a partir de ese ensayo clínico en el que yo participé con esa parte virológica se empezó a dar el tratamiento muy tempranamente a las personas se les alargó el periodo en el que el cual tenía una vida razonablemente sana se empezaron a hacer ensayos combinando distintos fármacos y se llegó a la terapia combinada en pocos meses que es lo que hace que ya las personas no se mueran de sida sino que puedan tener una vida normal tienen que tomarse su fármaco todos los días pero por lo demás pueden hacer vida normal eso fue una cosa muy importante porque normalmente los que estamos en el laboratorio estamos alejados de las personas no le ponemos rostro yo en mi caso si le había puesto rostro a algunos de ellos porque había algunos pacientes que habían pasado por algún motivo por el laboratorio y ya es distinto y el ver que tú has aportado algo para que una enfermedad que era mortal se convierta en una enfermedad que es perfectamente llevable y que las personas pueden hacer su vida con normalidad pues bueno aportamos algo y eso sí me llamó de mucha satisfacción sin duda es un es un reconocimiento enorme al trabajo y pues no te digo si nos ponemos a pensar en la familia de las personas afectadas lo que supone que te digan oye pues no sabemos qué hacer o oye vamos a intentar hacer esto pero el pronóstico es muy malo a decir oye mira que ya estamos implantando algo y sabemos que a lo mejor la calidad de vida pues va a ser mucho mejor sin duda un acto de investigación brutal brutal y Paco para ir terminando este podcast a mí me gustaría bueno lo primero es que me comentases algo novedoso que hayas que hayas leído que hayas investigado últimamente y después que nos digas cómo encontrarte dónde te podemos encontrar si alguien está interesado en alguno de los temas que hemos hablado pues que te pueda preguntar directamente y demás bueno a mí es muy fácil encontrarme porque pone mi nombre en Google y sale enseguida mi grupo de investigación también el centro de estudio avanzado en olivar y aceite de oliva del cual llevo la unidad de genómica si lo buscáis allí estoy y salen las publicaciones sale el contacto o sea yo estoy en el departamento de biología experimental pero también estoy en ese centro de investigación que pertenece los dos a la universidad de Jaén y bueno lo más reciente relacionado con esto es lo que te he comentado acerca del genoma del olivo y bueno quizás comentarte una curiosidad que yo creo que puede gustar hemos visto que que los olivos bueno nuestros datos no son concluyentes pero parece que ha habido dos grandes vías de domesticación por un lado están los olivos que se sembraron el olivo se ha domesticado hace unos 6.000 años en la parte del oriente de la zona de Siria Turquía por ahí es donde probablemente se domesticó el olivo entonces hay una línea de olivos domesticados que es la que va hacia Grecia Italia y que hemos visto porque hemos secuenciado el ADN hemos conseguido sacar ADN que esto sí que esto sí que nos costó de huesos calcinados de la época romana de yacimientos de Jaén y Granada ahí como te puedes imaginar calcinados desde hace 2.000 años el ADN lo que había allí estaba destrozado pero había pequeñas trazas de ADN de olivo y de ADN de olivo antiguo porque tenían las características de los daños que recibe el ADN antiguo entonces no era contaminación de ADN moderno eso lo pudimos determinar con seguridad entonces resulta que vimos que los olivos que se sembraron en la época romana aquí en Andalucía en el sur de España eran primos hermanos de los que hoy se de las variedades que hoy día se cultivan en el Levante español en Valencia en Cataluña y eso están relacionados están emparentados con los italianos es decir está claro que los romanos trajeron olivo hasta el Levante español y hasta Andalucía sin embargo las variedades que hoy día se cultivan en Andalucía no están emparentadas con esas sino que están emparentadas con las que hay en Siria en Turquía en Irán en la zona y obviamente la hipótesis que tenemos es que lo debieron de traer los árabes de manera que los cultivos que tenemos hoy día en Andalucía fundamentalmente la mayoría de las variedades son de origen digamos vinieron a través de la vía de los árabes y sustituyeron a los que había originalmente que lo habían traído los romanos son curiosidades yo no sé a mí me gusta mucho eso de poder además averiguar un poco acerca de la historia de los olivos de nuestra tierra yo soy también un apasionado por ejemplo de la biología evolutiva del ser humano para entender lo que está pasando hoy en día para aprender muchas cosas que muchas veces parecen complejas sin duda irse a la historia y entender lo que ha pasado te da un contexto mucho más amplio y siempre se asimilan mucho mejor las cosas y entiendo que entiendo bueno intento entender la complejidad la complejidad de la extracción de este fragmento de genoma pero sin duda siempre obtener más datos del pasado es enriquecedor para todo el mundo y bueno Paco pues lo único decirte que muchísimas gracias por haberte pasado por aquí que para para mí es un honor y me alegro un montón de haber estado conversando contigo un ratito esperamos que que a todos los que nos están escuchando les haya gustado mucho esta esta entrevista y nada para terminar si quieres decir decir algo más no nada que para mí ha sido un placer Alejandro que ha sido muy agradable estar charlando aquí conversando contigo y espero que que sea de interés para vuestros oyentes si quieres más información sobre los cursos de la escuela de salud integrativa entra en www.esi.academy